Pribulín, la saga de Ghost Spider-Wayn con la ayuda de los Sacred Warriors Lograron cazar al corno azul y a la fea de punketa donde van Y a pesar de que le salvó la vida a su padre, el capital Stacy Este no le agradece y le dice a Spider-Wayn que sigue siendo una amenaza Así que Spider-Wayn se unió a los Sacred Warriors y se prepara para nuevas y divertidas aventuras Y bueno yo acá doy inicio a El renacer de un nuevo Iron Man Bueno como sabrán la protagonista acá no es Spider-Wayn por segunda vez Ni siquiera está dos, es esta Esta piba negra que junto con sus dos amigas Parece que crea una especie de prototipo de retroal de energía más poderosa que creo que es el mismo Iron Pero bueno se interrumpe cuando aparece una pelea entre la villana que vimos que era la jefa de Loki En el video anterior y que quiere robar ese artefacto de energía Pero aparece la Capitana Marvel para impedir que se la lleve Y de inmediato llegan los pibes estos para ayudar a la Capitana Marvel Pero no contaba que también vendía otro supleo de más Iron Man Y entre todo da inicio a una pelea muy corta Como van a despedarse la villana va a escapar y también se va a ir Lo primero se pregunta por qué Tony Stark se va sin hablar Y bueno se dan cuenta de que ese no era Tony Stark Ya que Tony Stark está ahí La Capitana Marvel regaña a los pibes por dejar de escapar Y dice que no están preparados para esto y se van Y curiosamente como pasó en el gay Este personaje no va a aparecer hasta el final Y vemos de inmediato que está Iron Man Nada más y nada menos que la piba esta negra Que se llama a ver Lady Williams Esta es una piba de 15 años Que estudia ingeniería y con esas herramientas Hace un traje basándose en el superhero Iron Man Porque también quiere ser un superhero Debido a ese tiempo creo que se alejo de sus seres queridos Danto de sus amigos como de la madre Y parece que le impuso una inteligencia artificial A la armadura de Iron Man Que lo llama Ami Y otra de ella tiene una relación amistosa Así como Hiro y Bey más en Beyhiro 6 Bueno la piba negra recibe la visita de la piba Violeta Esta oriental Que ya sabe que la piba esta es la nueva Iron Man Y que va a ser parte del equipo Y le dice si puede mostrar el traje ese Bueno esta duda pero bueno Aquí va la clave y bueno Le muestra el traje Pero Esta es la retrocuta Y bueno se revela que esta es la villana Y se lleva el traje de Iron Man Porque la china estaba en otro lado Con la musulmana en una pastelería Y aparece la piba negra Viene a encarar a la piba china Que dice Dice que oh Entraste a meditaciones de Metrobotaster Dice que no yo no fui Y otro de quien va a ir O no se Pero dijo que quería la armadura esa de Iron Man La armadura de Iron Man Hace un momento Esa villana quería algo de energía Así que probablemente Creara esa tecnología Así que se van todos prepararse Para luchar contra la villana esta en el parque Que había hecho una super maquina Que no se lo que va a hacer Y que esa maquina tiene la fuente de poder A la armadura de Iron Man La piba trata de hablar con su amiga Que la inteligencia artificial Pero no le hace caso Y le dispara Mientras se espalde buena Toda la villana entre araña Y recibió una extracción Para que lo demás pide destruir Una parte de la maquina Pero al toque esto se recupere Y bueno Le empuja a la piba Hacia el costado Esta no se que Se fusiona con la maquina Y parece que vomita De la maquina Una especie de pasta violeta Que tiene vida Y se va a consumir todo La piba chida Le manda a la piba gorda Y a la piba negra Que vayan a su bodita Que vayan a buscar varios artefatos A ver si de esa forma Se puede destruir al monstruo Y bueno La 2 va con el pelo 3 de su portador Y se van allá Y llega La piba negra Está remadeada La piba ardilla Está re acciosa Y justo se da cuenta De que se olvidó de allá Y no puede abrir la puerta Subterránea Ese monstruo No se puede tener Ni con las telas arañas Ni con el fuego Ni con nada Y se hace más grande Pero tranquilo La piba negra De una zona a la otra Se hizo unas botas cohete Y unos guantes para pulsores Y junto a la piba negra Se va volando Hacia el infinito Y más allá Y llegando al parque Soltando la ardilla Va a encarar a Iron Man Y con la ayuda de América Y la espalla de fantasma Lo van a distraerlo Y la piba negra Con su aguijón Él se da la cabeza Y bueno Y ya la armadura Se pone en modo normal En modo bueno La armadura se da cuenta Del desastre que hizo Y dice Y ve al monstruo Que es totalmente imparable Y dice que bueno Destruíme Que así el monstruo Se va Dice que no Tú eres mi amiga Pero es la única forma Tienes que Insertar al aguijón En la otra Queda en mi corazón Y se despide en la dos Lo insertó Y la armadura Explotó la mierda Y el coso Humorado este Se va por donde se vino Y listo Los pibes quedaron felices Y contentos Los enamorados Felices y contentos La capitana malga Agradeciendo a las monjas Por ser bien las cosas Está feliz y contenta Menos la piba negra Que bueno Se le murió su amiga Pero la piba ardida Dice que no Todo está perdido Y ya está perdido Tiene una parte De la máscara de algo más Pero costaba mucho trabajo Construirla de vuelta De cero Pero la camonesa Tenía La parte del corazón De la armadura Así podrá crearse Fácilmente Otra vez la armadura Tiempo después Los pibes Estaban por entrar A la huella De un super villano Hay que entrar sigiloso Para que no lo vigilan las camas Pero llega la piba negra Que ya tiene un traje Que respiola Y se llama a sí misma Iron Hair Y va a ser con el equipo Completo Va a entrar esa huella Y bueno Así termina Esta parte de Marvel Racing Este video va a ser corto Porque van a este Dudo a 40 minutos Y supongo No voy a poner muchas cosas Porque si no Me llega el copyright Va a haber otros especiales Más Que uno se da De bueno Creo que recultando A la hermana de Black Panther Otra Creo que se da De vive fuego Y otra Que hice guerra de batas Que obviamente Es de spider web Así que Cuando salgan los tres Los tres especiales juntos Sale un video de eso Y no pasa nada con este Digo Y bueno Para hablar un poco más Evito Algunos de los cómics De Marvel Racing Que creo que transculen El mismo universo De los cómics Del 616 Y vemos que acá Spider web no aparece En el mismo momento Y bueno Vemos acá El arácnido Que recluta Digo Es el Spider-Man De Minecraft Acordándome De que nunca ha sido Una revisión De Spider-Man De Spider-Man Que me había olvidado Bueno amigos Eso ha sido todo Si te gustó el video Puedo darle un me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y bueno Amigos Yo soy José Ultimate Me despido Hasta luego Chau